oye un conflito si te ve lindo mano mira mira sus ojitos de mi cholo, mis ojitos tú estás para chorar en los ojos de alguien, bueno si o no, si, de ahí estás para chorar ojos gordo, si dilo que se escuerza con tijeras oxidadas, no, 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 mi cholo tiene que tratarlo bien mano, este cholito es mi causa mano, este es mi baje de pepa, así como yo soy tu baje de pepa este baje de grasa, metenle puñete, no puedo pegarle, nalgazo, no me aguantemos durmiendo en la noche ahora que duerme conmigo, que rico, como que pues lo hago eso, porque cuando yo duermo tú te levantas ahora vas a irme de madrugada, ahora vas a irme de madrugada a ver, es hoy, es hoy, es hoy, no, es hoy pregunta si te pueden hacer un corte que yo quiero y puedo grabarte el corte a ti nomas, pregúntale esperen, esperen gente, esperen, normal, dice que normal tú puedes cortar, mira, te voy a explicar, pasa que es un reto el corte es un poco raro, ya, pero no sé si se puede hacer ¿se le puede hacer eso? ¿sí? ¿cuánto cuesta un corte así? para que la gente le van a hacer así, dice de verdad es un reto, de verdad es un reto firme y demora mucho tú, rápido gente, ha venido este Punco a visitar Punco ha venido a visitar gente ¿que para eso me tienes que rapar todo? sí, de buena fe hace tiempo no me corto pelado oh, pero tú eres embagoso, para querer que se corte, eres el otro está bien, ese corte, igual no rapas si te sacas esta mosquita que tienes acá ¿puedes sacar tu pelo? eres bonito o no chequen este style pero a ver se cae todo, bueno ala, me estoy volviendo el voto gente, no le están volando todo, mira tanto pelo tengo que todo se me rieda ahora sí parezco a van gente ahora sí parezco a van gente que picante, picante, picante a su gente, necesitan aceite para cortarme para que resbalen la capa para que resbalen la tierra pene pelo le di como 4 diseños y coge el pene 4 diseños te di, coge el pene la gente ha escogido, que hablan no me he escogido, la gente ha escogido si van, mira ahí van gente, van ratamanche stream, tiktok no, poner tiktok es otra plataforma pesa más que tiktok pesa más que tiktok tiktok es para pascos me esta haciendo retos me lo dejé pasar se metían a dar a la playa madrugada está loco ¡BAM! hasta acá se la bola, mira este lado ¡Bam! 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 Pero no te queda tan mal el pelado ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Está mejor! Vamos a lavar la cabeza, Peca La gaspa solo se ve cuando cortan pelado El cuero caballero tiene tapa, se ve más que todo el agua está pelado Pero... Quiero que se le quiten A ver si es como está arrapado El de sembrante, el de blanque Y después se ha hecho vinagre ¿Vinagre? Vinagre este Vas a hablar diablo Se arde ¿Vinagre? Sí ¿En serio? En serio Venga, cheque ¿De neutro? Sí ¿De neutro o de Quintecca? Neutro, Peca Era mediano pero ya Ya que quisiste hacerla de neutro Jeje Una bolaza, ¿no? Jeje 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 Ya casi, ya casi Jeje 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 ¿Estas bien? Jeje Jeje A su cabecita, gente ¿Es increíble, no? Sí, gente 더 da cabecita Jeje Con sus pendejitos abajo Está bien, está bien ¿Seguro? Sí Nos dice que el barbero se parece a Booty ¿De verdad? Que de verdad Un poco de alcohol en el ojo, échale, porque se está ahí, ¿no? Ah, qué rico Está bien, está bien, ¿no? Está bien, está bien ¿A qué hora es el fuego? ¿A qué hora es el fuego? Qué amper, hermano Qué déle amper Quedaste lindo, hermano, lindo Ay, mira Te lo juro que ha dejado muy lindo, hermano Volta Podríamos estar en el Telo, ¿te bañas, Pe? En el Telo, ¿no? Modela, Pe, adelante Ahí Espera, espera Le dije 50, 25 propinas No No, 50 Pero es para él, Pe Claro, pues sí Ay, eso es muy difícil Está acá con un bote Visito Estaba, hermano Estaba, hermano, que chévere Cuidate, gracias Gracias Vamos, Cirilo Sí, con una p*** a mi lado Cierra la puerta, Pe, magoso ¿Por qué estás abierto? Por favor, hermano Por favor ¿Estás esperando? Sí, hermano Cinco minutos Estaba acá, estoy esperando ¿Ya, hermano? ¿Pero a mí te puedo saludar? No, hermano Yo vivo que cerca Vaya, piola, hermano Checa a la gente Ahí te sucaste pinga o no, hermano Checa pinga Sí Muestra para la gente Vaya, vaya, vaya Pala, hermano Ha quedado a la araco Ha quedado a la araco Ha quedado a la araco Ya me quito, hermano Cuidate Gusto, hermano Cuidate Cuidate No quería su pollo, hijo No quería su pollo Qué riquito Oh, eso no estaba chapado, mano Su cuerpo Pichicata, pe de la beba Estaba chapadaso, gente, wey De la beba, pe de pichicata Estaba pero chapado Rico cuerpo, mano Con causa, puta Me tomé una foto con un boticito, wey Vamos a dedicar congelo y vamos al hotel Qué rico el hotel, mano Ya, gente Ahora sí no me pueden decir que no he cumplido, pejentita ¿Qué pasa? No, no Le dije, ¿quieres tu pollo? Me dijo, no quiere, no quiere Me dijo, no, no, no Ah, no quiere Ah, fácil No quiso Dijo Año por tu pollo, mi hijo No venía a su lugar Llévalo a comer su pollo Si tú ya no me apabreña Ah, torcida ¿Qué te parece acá mi... Mi muchacho? ¿El número uno de qué? De Kicks, nada más Próximamente Mi teta va a ser mi empleado Le otro Igual ¿El 6? Igual ese Va a lavar platos conmigo Todos Tú vas a ser número uno No, no, firme